Yo quiero comenzar para que la gente pueda entender y estoy compartiendo y por favor compartan con las demás personas esta transmisión. Es importante que la gente de este país sepa con qué puede contar. Y lo estoy compartiendo por eso en todas mis redes sociales. Quiero partir de una carta que ha circulado en WhatsApp y que es una carta que nos llega a través de WhatsApp que es de la clínica Corominas de Santiago. Señor director, vamos a ir explicando paso a paso lo que ha pasado aquí y le tengo informaciones relevantes que yo quiero que la gente entienda lo que ha pasado o lo que está pasando con el plan de cobertura de los pacientes con COVID-19. ¿Qué dice esa carta que ustedes ven ahí? Ahí dice, del 23 de febrero 2021, al cuerpo médico profesional y administrativo de la clínica Corominas en Santiago de la gerencia de seguros médicos. Asunto, copago en pacientes de COVID-19. Para conocimiento y fines del lugar, les comunicamos que a partir de la fecha, los ingresos por COVID-19 ya no tienen cobertura de 100% y estos deberán pagar un copago de $26,964 más lo no cubierto por el plan básico de salud. Más lo no cubierto por el plan básico de salud. Solicitamos extender esta información a los colaboradores bajo su dependencia para que los afiliados estén debidamente informados. Les saluda Emanuel Mercado, gerente de seguros médicos, 23 de febrero, clínica Corominas de Santiago. Y vengan conmigo para explicar lo que eso significa. ¿Y por qué pone esa cifra? Miren ustedes, el copago. Dice que usted tiene que depositar de entrada $26,964. Según la ley en República Dominicana, la ley de seguridad social, hay una cobertura en hospitalización, en gasto de hospitalización por parte de las ARS del 80% de los gastos que origine esa hospitalización. 80%. El asegurado paga 20. Y ese 20 no debe exceder los dos salarios nacionales, es decir, 26,000, lo que ellos dicen ahí, 26,964. Usted diría, eso puede ser cómodo para una familia, porque si usted tiene un paciente de COVID y el gobierno deja de pagar el copago, o sea, lo que pase con el copago, y me cobran un excedente de 26,964, yo voy bien, busco esos 26,000, vendo, alquilo, o voy y empeño a una nevera, o vendo el televisor, hago lo que sea, la gente más pobre, pero tiene esos 26,000 pesos. El problema es que el copago nunca es 26,000, todo el que está viendo este programa sabe que cuando va a una clínica y paga la diferencia de una hospitalización, es mentira que sea esa cantidad. Siempre le dicen que hay una cosa que no está cubierta, que aquello no está cubierto, que no sé qué no está cubierto, que el prensado, que el médico quiere cobrar más. Para que tengan una idea, yo estoy conversando con un joven, tengo la documentación que la voy a mandar a la vida, porque lo voy a acompañar, él ha trabajado conmigo por mucho tiempo, lo conozco, vine a ser su hija, fue a una clínica privada, ingresaron a la niña, y cuando él iba a pagar en la caja, le dijeron que había, que lo que costaba era esto, le dan una factura, que esa factura estaba reconocida por la ARS, pero que tenía que pagar 2,000 pesos adicionales de honorarios médicos, que no estaban registrados en la factura y que tenía que pagarlo en efectivo, que no le iban a dar factura por eso y que tenía que pagarlo en efectivo. Él me llamó y yo le dije, pregúntale si eso es un punto de drogas, porque solo en los puntos de drogas que yo sepa, usted tiene que pagar en efectivo y sin factura. Eso es así. Entonces va a comprar una droga, el de la droga a usted no le da recibo y nunca le da una factura. Yo le vendí un gramo, eso no se apunta. Entonces es droga que están vendiendo, no es un servicio de salud, tengo una clínica que tiene que dar una certificación de que eso se pagó. Porque ¿sabe lo que pasa? Que él puede reclamar a su ARS que esos 2,000 pesos se lo reembolsen, pero si él no tiene una factura, ¿cómo él va a reclamar que se lo reembolsen? Si quisiera ir a un tribunal de la república a reclamar que le reembolse, ¿cómo puede ir a demostrar que pagó esos 2,000 pesos? Digo, no lo pague ni loco. Vamos a hacer un lío, no por los 2,000 pesos, pero vamos a hacer ese lío. Bueno, vieron que el muchacho estaba haciendo muchas preguntas y le dijeron, no, 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 perfecto, tranquilo, venga, páguelo. Y lo pagó dentro de la factura, pero tuvo que pagar ese dinero. Entonces, esto es un gran problema para los pacientes, lo que ha pasado. Ese era un caso que no era COVID, pero lo que ha pasado con los pacientes de COVID, se lo ilustro, es porque sabemos que el tipo de atención que dan en las clínicas privadas con este tipo de temas. Vamos a ver, señor director, vimos la carta que ha mandado la clínica Corominas a su personal, no ha sido la única, es la que tenemos. Varias clínicas de todo el país están instruyendo que a partir de ahora ya se sabe que no hay un copago auspiciado, pagado por el gobierno, como se había dicho. Por lo tanto, los pacientes de COVID, lo primero que se le pregunta, ¿tienes seguro, pero además tienes dinero? Y hay algunas clínicas que están incluso no recibiendo determinados seguros. Recordemos que tenemos un plan básico y que tenemos una red de prestadores y cada RS tiene esa red. Si dentro de mi red no está Cedimat, yo no la puedo usar, porque no me la cubre, porque Cedimat no está dentro. Me dicen que Cedimat no recibe plan básico, por ejemplo, en internamiento, bueno, pues entonces te quedaste fuera. O sea, te quedaste fuera. Es importante que la gente sepa eso. Yo quiero ponerles a ustedes, después de esto, el convenio mediante el cual las ARS y el gobierno dominicano llegaron a un acuerdo para la cobertura de los gastos, distintos gastos de hospitalización de equipos profesionales durante la pandemia. Este convenio suscrito entre la Asociación Dominicana de Administradoras de Riesgos de Salud, la Asociación Dominicana de Igualas Médicas y las Administradoras de Riesgos de Salud, el Seguro Nacional de Salud, la Administradora de Riesgos de Salud del Banco de Reservas de la República Dominicana, la Administradora de Riesgos de Salud del Plan de Salud, ARS Plan Salud, la Asociación Nacional de Clínicas y Hospitales Privados, Andeclid, en presencia de la Superintendencia de Salud y Riesgos Latorales, Cisarril, en calidad de testigo, llegaron al siguiente convenio. Las partes acuerdan la suscripción del presente convenio. En ocasión sigan subiendo de la prestación de los servicios de salud ante la emergencia nacional por la epidemia del COVID-19. Este acuerdo se firmó en el mes de marzo del año pasado. Ese acuerdo, ustedes sigan ahí, vamos bajando el convenio, siga, siga, por favor, tiene ocho páginas, vamos un poquito entre la asociación, siga, no lo voy a leer entera. Entre esta asociación se firman varios aspectos que tienen que ver, por ejemplo, ahí dicen presencia de la Cisarril y demás, que la salud es un derecho, por cuánto, usted puede seguir todo eso. Primero, pactan y convienen lo siguiente. Artículo primero, básicamente lo que se establece aquí es, acuerdan la suscripción del presente convenio para prestación de los servicios en todo el territorio nacional. Punto número uno, presentación y pago de facturas. La ARS garantizará la recepción de las facturas y el pago en un plazo no mayor de 30 días, contados a partir de la recepción de las mismas a los prestadores de servicios de salud, que son las clínicas privadas y demás. La ARS se compromete en pagar las facturas pendientes de pago, siempre que las mismas hayan sido auditadas y conciliadas, así como la proporción de los montos no objetados en las facturas pendientes de pago. Y ahí va sobre diferentes aspectos. Los honorarios profesionales. En este convenio, pueden seguir hacia abajo, por favor, después del por cuánto, las primeras disposiciones, sigan, pasen, pasen, pasen. Vámonos a las disposiciones, sigan, 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 sigan. Y es punto número cuatro, sobre los honorarios profesionales. Ustedes lo van a ver. Punto número cuatro, honorarios, ese es el segundo, váyanse al cuarto. Punto número cuatro, honorarios profesionales. Se incrementa de 800 a 2 mil pesos por día, por paciente, las tarifas de honorarios profesionales de internistas, intensivistas, neumólogos, que participen en la atención directa de pacientes infectados por COVID-19 en área de aislamiento sin ventilación médica. Y se pagará la tarifa de los honorarios de la unidad de cuidados intensivos en los casos de pacientes con ventilación mecánica que se encuentren o no en unidades de cuidados intensivos. Para los casos anteriormente definidos, se propone un periodo inicial máximo de 90 días revisables al final del periodo, siempre que no se requiera según la necesidad del país. Obviamente, eso se venció, eso nunca fue renovado. Y muchos médicos están cobrando honorarios médicos por fuera y pretenden cobrar por fuera. Tengo el caso de una señora a la que el médico le llamó y le dijo que quiere cobrarle 100 mil pesos de honorarios médicos. Ella no lo pagó y finalmente la ARS le pagó 800 pesos, que como se ve anulado al otro, se sabe que 800 pesos no son. Cuando llega te dicen, por ejemplo, hay algún tipo de auxilio médico que se da para la oxigenación, para la ventilación, que lo dan unas jóvenes muy profesionales que están en varias clínicas privadas y ayuda a la gente a vivir. Pero a usted le dicen, usted quiere pagarlo si no te quedaste sin ese servicio. Es decir, los servicios son limitados y los honorarios médicos son estrictamente los que se han pagado siempre. Y eso ha supuesto un problema grave. Sobre los equipos de protección personal, sigue ahí donde usted estaba, señor director, en el punto quinto, sobre los equipos de protección personal. Las ARS se comprometen a pagar a las prestadoras de servicios de salud que atiendan pacientes, esa es la página número 7, exacto, que atiendan pacientes sospechosos o positivos de COVID-19 por concepto de equipo de protección personal, la suma de 1,200 pesos por paciente por día en área de emergencia, 3,500 por paciente por día en área de aislamiento y 4,500 por paciente por día en unidad de cuidados intensivos. En la práctica, la clínica Abreu, por ejemplo, cobra los costos de la protección personal y hay otras clínicas que lo cobran, lo saben los pacientes. Y yo quiero aquí ponerle a todo nombre, todo el mundo que haya pagado por un servicio, o sea, eso no parece ser suficiente, no lo ha sido, y usted tiene que pagar cuando ingresa, en algunos casos hay otros que no, por costos de protección personal, te lo cobran. Algunas clínicas no lo cobran, por ejemplo, hasta ahora, el centro médico uso, usted ingresa, no le cobran, le cubre el 100%, pero si usted elige una habitación un poco más cara que la que tiene su base, usted sabe muy bien, usted paga esa diferencia. Pero he tenido casos de personas graves que solo han pagado al final de su internamiento 3,000 pesos en diferencia de habitaciones y eso podría ser razonable. Ahora viene el punto del punto importante, el número sexto que dice sobre la eliminación del copago, mírenlo ahí, ese punto es el que me trae hablarles a ustedes hoy sobre esto. En caso de hospitalización y de utilización de la unidad de cuidados intensivos hasta el límite establecido de un millón de pesos, las ARS se comprometen a asumir la diferencia a cargo del afiliado copago por concepto del monto facturado por el prestador de servicios de salud, díganse a las clínicas privadas. En todos los casos positivos de COVID-19 y de aquellos casos sospechosos sin prueba confirmada de PCR, siempre que el cuadro se encuentre adecuadamente fundamentado en los datos clínicos, cumpla con los parámetros clínicos de laboratorios radiológicos correspondientes, radiografía y tomografía, y una prueba de anticuerpos positiva. Esto por un periodo de 60 días por la emergencia nacional por el COVID-19. Vengan conmigo para... Hay ese mismo texto, señor director, es el siguiente que le mando y usted puede ponerlo ahí. ¿Qué es lo que ha pasado? Ustedes vieron la carta de la clínica Corominas, la carta interna. El copago, es decir, el pago de una diferencia del 20% que estaba cubierto cuando un paciente era ingresado, ya no lo están pagando. Todavía algunas ARS lo están pagando. Yo acabo de conversar con el presidente de ADARS, que es la Asociación Dominicana de Administradoras de Ríos Colaborales, o sea, de las ARS. ADARS, en su página, dice que maneja el 80% de la gente que tiene un seguro, un plan básico de salud contributivo en la República Dominicana, el 80%. Esa gente está ahí. Si usted busca esa descripción, dice que las ARS que están ahí, que son seis, cubren el 80% de los afiliados, que eso fue en una encuesta, que estaban satisfechos y todo eso. Quiere decir que la gran mayoría está cubierta según esto. La dirección ejecutiva de ADARS ha decidido un desmonte gradual del copago. Se va a desmontar el copago para los pacientes que estén por COVID ingresados y que estén en cuidados intensivos. Esta es una noticia importante. ¿Qué significa eso para la gente? Eso significa que si su hija, su esposa, usted mismo, su esposo, su mamá, es ingresada en una clínica privada por COVID, al final cuando le pasan la factura le dicen, óyame, el seguro cubre tanto, usted cubre tanto. Ese tanto que usted va a cubrir nunca debería ser una cantidad superior a la que mostramos, y vuélmame con la carta de Corominas, en la carta de Corominas que la pide de entrada, que son poco más de 26 mil pesos. ¿Por qué pide 26 mil pesos? Porque según la ley, el copago, ese copago que usted tiene que hacer por internamiento es de un 20% proporcional a la factura, pero nunca debe exceder dos salarios nacionales. Como los dos salarios nacionales, poco más de 13 mil pesos, al final la cuota que usted tiene que pagar es de 26 mil pesos. Ahora, ¿cuál es el problema? El problema es que las clínicas privadas nunca te cobran 26 mil pesos nada más, y menos a un paciente por COVID. Te van a decir que aquí no te cubren esto, que esto no te cubre esto, que lo otro no te cubre lo siguiente, que no te están cubriendo. Entonces, cuando tú vienes a ver por un internamiento, tú debes medio millón, 300 mil pesos, 300 mil, esa es la verdad. La verdad es que los médicos no cobran los honorarios que dice el plan básico de salud, ni dice la seguridad social, ni antes de la pandemia, ni durante la pandemia. Y es importante que la gente sepa lo que está ocurriendo con eso. Lo más grave también, la gente que va a cuidados intensivos. Según la legislación nuestra en la seguridad social, se paga por enfermedades que ellos llaman catastróficas, deberían buscar otro nombre, pero las enfermedades de alto costo, las ARS cubren hasta un millón de pesos. Es decir, si usted tiene un cáncer y usted lo sabe, le paga hasta un millón. En el COVID-19 se gasta mucho dinero. Conozco el caso de una familia que tuvo que buscar dos millones de pesos corriendo, dos millones de pesos para pagar, para sacar a su pariente ya muerto de una clínica. Es decir, si un paciente es entubado, recibe una asistencia en una unidad de COVID de una clínica privada, es altamente costosa. Eso ya no se está pagando más. Yo he identificado a dos ARS que han notificado a sus prestadores, a todo su personal, que a partir de este momento, o sea, está en ejecución, que no se está pagando ni el copago, ni completo el 100%, o sea, ni en hospitalización, ni en cuidados intensivos se paga el 100%. Eso es así. Es importante que ustedes sepan eso. Hay una cobertura que está identificada. Yo quiero que me pongan los cuadros de la cobertura rápidamente porque tengo una conversación que quiero tener sobre el costo de la pandemia. Hay un cuadro que yo he mandado y mañana se lo detallo. Miren ustedes. El copago según el tipo de cobertura. Nosotros cuando usamos nuestro plan básico de salud, tenemos derecho a rayos X el 80% ilimitado y solo pagamos el 20. Tenemos derecho a laboratorios el 80% ilimitado, solo pagamos el 20. Estudios especiales el 80% ilimitado, solo pagamos el 20. En los servicios de emergencia, 100% cubiertos, no hay copago. En las vacunas, 100% cubiertos, no hay copago, pero ellos deciden qué vacunas son. En la promoción y prevención de la salud, 100% ilimitada, no copago. Eso excluye, por ejemplo, a la gente que tiene presión arterial y demás, pero eso la gente no lo sabe. Nos vamos con el siguiente copago. Según miren ustedes. En hospitalización, en horarios médicos y hospitalización, parto normal está 100% cubierto. Una mujer da a luz, normal, en una clínica privada no debería tener que pagar un peso en hospitalización, no debe tener que pagar un peso en horarios médicos. ¿A quién se le cumple eso? La gente ni lo sabe. Cuando te hacen una cesárea, el recibimiento del bebé es 100% ilimitado, no copago, pero si es por cesárea pagas 20% de hospitalización, 20% de horarios médicos, 20% de recibimiento del bebé y 10% de un grado ambulatorio. Claro que ese 20% no puede exceder los dos salarios nacionales, es decir, no puede ser más de 26,600 pesos, pero siempre te van a poner una lista de cosas que no estaban cubiertas y eso se va a disparar. Seguimos con la siguiente, que es el tipo de cobertura, bueno, la hospitalización, pacientes, cobertura y pago. Aquí tenemos servicios hospitalarios, 85% de cobertura, 15% de copago, laboratorios. Miren ustedes hasta la oncológica, nosotros les supone que tenemos una cobertura de 80% y un 20% de diferencia. Eso es lo que dicen los papeles, eso es lo que dice la ley, pero eso no se cumple. Eso no se cumple en la práctica. Mañana yo, y voy a colgar en el Ministerio de Sociales, porque eso es lo que dice la ley que debe tener la cobertura. Eso en la práctica no se cumple. Ahora, las consecuencias de que no se pague esa diferencia, y déjenme decirles lo que me dijeron la gente de las asociaciones de las ARS, de riesgos laborales. Esto es más preocupante todavía. El gobierno deuda unos millones largos de pesos por el pago de la prueba PCR. Usted se puede hacer la prueba PCR y usted le tiene una cobertura de 100% y tengo derecho a mi prueba PCR cada 15 días con mi plan básico de salud. Recuerden, plan básico de salud, porque no es si tengo una afiliación privada, no me está cubriendo nada casi. Plan básico de salud. Pues resulta que como hay una deuda, corre riesgo de que se suspendan también el pago de las pruebas por parte de la ARS. Yo esto hay que darle seguimiento hasta donde termine. Y yo invito a la gente a que se informe y a que hablemos de esto, que es lo importante. Porque aquí va a haber que hablar mucho de salud, aquí vamos a tener que hablar de seguridad social, y aquí vamos a tener que hablar de quién está pagando la pandemia del pueblo dominicano. Voy a ir a una pausa en este momento. Para mí es muy grave el hecho de que en este momento... Ah, bueno, hay un señor, un médico, que estuvo alertando a sus pacientes. Él dijo que era hasta enero de este año, en realidad fue hasta septiembre, porque ahí se venció el acuerdo, pero las ARS siguieron pagando de un fondo que se sacó, porque el fondo de pagar ese copago fue de la ARL. Se sacaron 14 mil millones y se hizo un fondo de 2 mil millones que se paga a través de la tesorería a las prestadoras de servicio. La ARS lo que hacen es que adelantan, según la normativa, eso es lo que tenemos escrito. Aunque hay en la ARS que me dicen que pagaban ellos, pero eso yo no lo puedo demostrar, ni lo he visto. Tengo que, según la documentación a la que he tenido acceso hasta el momento, el copago lo paga el pueblo dominicano con los 2 mil millones que sacaron de los riesgos laborales. Me voy a la pausa con el médico y cuando yo regrese voy a estar con Matías Bosch, en la Fundación Juan Bosch. Matías Bosch debe ser una de las personas que más ha estudiado la estructura de la seguridad social en República Dominicana. Y vamos a hablar de esta pandemia, vamos a hablar de cómo están las cuentas, por ejemplo, de las pruebas, a quién se le ha pagado qué. Eso después de la pausa. Saludando a la gente de las redes, entonces vamos a actualizar de lo que pasó esta mañana. Ya tenemos un poquito más de información. Sucede que el subsidio del gobierno ante el tema del COVID se vencía ahora en enero. Pero las aseguradoras todavía no habían implementado el tema del término de la cobertura. Vamos a explicarles cómo es que funciona. Normalmente la ARS, o sea, su seguro, al centro le va a pagar, y al médico le va a pagar X cantidad, que fue lo que se facturó en el COVID. Ese dinero se le solicita al gobierno y el gobierno se lo repone al seguro. Baja de esa forma. ¿Qué pasa? Habían las disposiciones que estaban hasta el momento, se vencieron. Y ellos decidieron implementar a partir del día de ayer y hoy, en la mayoría, que ya no hay una cobertura ilimitada para COVID. Y la cobertura va a ser según su aseguradora y según su plan. Le hago este comentario para ya ponerle puntos sobre la I, porque esto es un problema que nos afecta a todos, y que es importante aclararlo temprano, porque usted acude a su centro pensando que va a tener una cobertura masiva y de momento le va a tocar una diferencia importante. Esto es relevante para los pacientes que siempre dicen que nosotros no les informamos de las partes económicas y que debemos decirse antes de que lleguen, pues se los estamos informando desde antemano, porque nosotros no sabemos qué es lo que va a pasar ni qué nivel de cobertura le van a dar a cada paciente ingresado y no es culpa de nosotros los médicos. Vamos a aclarar dónde están los problemas ahora mismo. Nosotros estamos trabajando y nuestro trabajo es intentar salvar a todo el que entre por la puerta. Ahora, de allá para acá, ya saben que hay una situación actualmente con la cobertura del COVID, se va a cubrir igual que todas las enfermedades. 80% según la cobertura de los seguros básicos. Entonces, espero que con esto sigamos estando actualizados con la información al día. Esto es a las 1 y 22 de la tarde del día 23 de febrero, para que por si acaso la información cambia de aquí a ahorita, sepamos qué es lo que estaba pasando a esta hora de la tarde. Mi estimado, gracias. En Ir Febles, la cosa como es.